¿Qué tal amigos de salud? Antonio Sánchez, feliz viernes, un cuarto día de condiciones inestables, tenga el paraguas a la mano y si pasa algo nosotros estaremos informándole y aparecerá toda la información debajo de la pantalla. Hoy la amenaza más allá del granizo y los tornados es de inundaciones, tenemos todo este flujo que empieza a circular en nuestra región y nos está generando esas posibilidades, el 60% mañana 50% y sucesivamente va disminuyendo, sin embargo es latente toda esta precipitación, las tormentas aisladas, algunas podrían ser severas, a lo largo de la jornada empezará todo como a partir de mediodía y ya para las 10 de la noche empezaremos a ver que va a disminuir esa precipitación, pero las planicias están ahora sí que bajo ese centro de toda esta precipitación, Denver 71, la máxima Steamboat 60, Alamosa 71, 70 en Sterling, 72 en Burlington y esas son las temperaturas para los siguientes días, como vemos las precipitaciones no cesan hasta posiblemente el lunes, regresamos con más, recuerde que si le cambia, usted se lo pierde. Volvemos.